Bienvenidos orcos míos un día más a mi canal y a un nuevo capítulo de la Unión Soviética La Unión Soviética en Millennium Down, Millennium Down oficial pero no la versión más nueva sino la 1.8.9 Bueno, como ya sabéis estamos en guerra con Irán y en el anterior capítulo tuvimos problemas económicos Así que vamos a intentar seguir centrándonos en la rebelión Irán como ya sabéis no es para mí prioritario aunque estaría bien acabar con ellos por el tema de presupuestos Entonces lo que vamos a hacer para cambiar un poquito de estrategia en vez de hacer el desembarco como ya hicimos en otra serie Básicamente vamos a empezar a influenciar a Azerbaiyán que nos interesa básicamente tenerlo como títere Aparte de por tema del tema de petróleo porque tiene entre comillas un poquito de potencia No es muy fuerte ¿vale? No deja de ser un non-power pero oye tiene un poquito de ejército y nos podría ayudar a entrar en Irán Sin tener que hacer un desembarco ¿vale? No obstante evidentemente el desembarco no lo vamos a descartar Pero nuestro principal problema ahora es manpower y rebeliones ¿vale? Así que vamos a intentar centrarnos en ello Dicho esto como siempre os recuerdo que podéis darle un buen like Que os podéis suscribir y activar la campanita Yo recuerdo que si sois miembros del canal por menos de nebulito al mes Disfrutaréis de todo el contenido de forma anticipada Incluso con vídeos que se estrenan 12 días antes de que vosotros los que sois suscriptores Que también os quiero mucho evidentemente podáis verlos Pero si pagáis y ayudáis a este canal de forma económica Tenéis la ventaja de poder disfrutar de los vídeos con antelación Venga vamos a darle al play vamos a intentar Como ya os digo la economía la hemos conseguido reflotar Pero aún así evidentemente no estamos en el mejor momento Así que hay que seguir como no empujando e intentando mejorar la economía Estaría bien quitarnos toda esta deuda ¿Vale? Que esta deuda que básicamente seguramente sea Realmente removible pero aún así tenemos que acumular dinero Dinero habría que intentar volver a subir el presupuesto armamentístico para el tema del manpower Claro hay que ver que no sea Vale estos son 21 billones y estos son 22 Lo podemos soportear Vale vamos a soportearlo pues por poquito no podemos Bueno lo que vamos a hacer es bajar un poquito esto entonces Y así lo volvemos a dejar en positivo ¿Vale? Y entonces tendremos un poquito de manpower para el tema de las rebeliones Lo que nos está ahora mismo fastidiando como siempre son las rebeliones ¿Vale? Si conseguimos que las rebeliones empiecen a terminarse pues empezaremos a tener menos problemas Otra cosa que podríamos hacer simplemente es el servia creo que es títere si no me equivoco No, no es títere pero si hiciéramos títere a Serbia podríamos darle los territorios Y entonces incluso liberarnos un poquito de esto ¿Qué ha pasado? Se nos ha revelado se nos ha revelado Rumanía Efectivamente se nos ha revelado Rumanía Vale no pasa nada Y vamos a traer ejército hacia aquí y ya está El problema de traer ejército hacia aquí es que vamos a sufrir bajas Porque moverlo por territorio Por territorio culernano pues nos da bajas precisamente por el tema de la rebelión ¿Vale? Pues vamos a conquistarles Es una opción también de borrarle la rebelión aquí ya de primeras ¿Vale? O sea que puede ser un punto de inflexión para nosotros Estamos en 2015 así que vamos a intentar mejorar algo de violación Una Rumanía pues sin líder pero democrática Y nada, enseguida nosotros vendremos aquí con las tropas y se acabará el problema Empezamos bien, ¿no? El capítulo con una guerra Poco interesante para nuestros intereses, evidentemente Vamos a bajar un poquito el ritmo Bueno, no creo que tarden mucho en caer Aunque ellos están aprovechando para cargarse a otros países Bueno, lo de lo que habíamos conquistado de Serbia O de Yugoslavia ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, que entres en la guerra nos viene hasta bien Así avanceis por el otro lado ¡Vamos! ¡Gracias! Mera Tengo todo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy en la guerra ¡Mierda! No, no, no. El camión de. No, no. No es solo la puerta. No hay nada que ver que el parable de hacerme a esa puerta. No hay nada que ver con esa puerta. ¿No? No, por qué... Sí, si no, la uf. No hay nada que ver un parable de hacerme en cualquier lugar. Cumpl Multiple. Me gusta este cochecito ahí, estrellita. Se nota así que son del bloque del este. Ojo con el armamento, que además estamos, como recuerdo, haciendo armamento bastante viejo para paliar las pérdidas de nuestros amigos, los rebeldes, sobre todo en Ucrania, que ahora decide no seguir bajando, ya que aquí no baja, y eso es un problema. Vale, vamos a ver. Ojo, porque nos han ayudado bastante los romanos y se van a quedar con todo, ¿eh? Sí, se van a quedar con todo. No obstante, yo me quiero quedar con esto y esto, si no te importa, ¿vale? El resto te lo puedes quedar tú. Pues nada, eh... No es lo que queremos. De hecho, lo hemos hecho bastante mal. Espérate. Vale, ya sé que he pasado. Se ha quedado como un poquito buguet esto, así que vamos a hacer una cosa. Porque algo he hecho mal y se ha quedado como un poco bugueado eso de ahí. Vale. Vale. Vale, volvemos ahí un poquito al pasado. Y vamos a darle velocidad para acabar rápido. Y volvemos a hacer lo del tema de la paz. Vale, ahora entonces lo que quiero es esto y esto, pero como no tengo tal, tengo que acumular. Vale, entonces ahora yo puedo hacer esto y esto. No, solo puedo hacer esto. Vale. Vale, nos hemos quedado con eso. Y ahora ya podemos salir. Vale. No esto totalmente como hubiera querido, pero al menos no ha sido terrorífico. Venga, volvemos a traer esas tropas hacia aquí. Y ahora sí que sí, aquí le vamos a poner ya directamente la Garrison para evitar que aumente. Y habría que aumentar el tema económico porque es que me está impidiendo hacer muchísimas cosas. Entre ellas subir el presupuesto militar para tener más manpower. Aquí ha subido la rebelión. Y aquí va a ir subiendo. A ver, el centro de Ucrania más o menos se está empezando a controlar, pero aún así hay que meterle más esfuerzo. Cuidado con los aviones de superioridad aérea, que tenemos ahí un problema bastante grave. Aquí se está manteniendo bien. O sea, ahí estamos dándoles caña a Irán en cuanto a aviación. Nos hemos quedado con Bulgaria, es verdad que nos quedamos en el anterior capítulo con ello. De forma pacífica. Y eso es lo que precisamente nos fastidió un poco la economía. Porque absorbimos la deuda de Bulgaria. Así que tenemos que tener cuidado a la hora de absorber. Estamos haciendo equipo antiguo por razones obvias. Así que estamos haciendo equipo antiguo por razones obvias. Vamos a intentar aumentar un poquito nuestro cuartel de espías. Serbia se va a intentar expandir a base de Bosnia. No sé yo si les va a salir muy bien, pero bueno. ¿Cómo va la influencia aquí? 25% En Romania, ¿por qué tal? Stop influence. ¿La deuda que tal les va? Bueno, no tienen mucha deuda. Vamos a mejorar los tanques de conocimiento. No hay mucho que mejorar, así que vamos bien en ese sentido. Vamos a subir los tanques de la población y eso nos da un poquito de descanso. Vamos a subir los tanques de la población y eso nos da un poquito. Nos da un poquito de equipamiento. Supongo que a resarmamento. Efectivamente, es armamento. Y aquí, bueno, a pesar de tener esto, pues, si no le expandimos esto, pues... Uf, 16.000 de armamento de eficiencia. Madre mía. Hay que reducir esos 10 billones de deuda, ¿eh? Me están fastidiando muchísimo la economía. Y el manpower también hay que mejorarlo. Lo mejoraremos después de la deuda. Venga, en 15 días tenemos eso, a ver si podemos así contratar a otro agente. Porque nos está empezando a aumentar la... Bueno, básicamente nos está aumentando la rebelión porque no tenemos manpower. Vale, y estamos comprando un poquito de armamento a China. De eso nos quitará un poquito de dinero. ¿Cuánto me cuesta el tema de armamento a China? Bueno, muy poquito. Estamos comprando armamento barato. Intentemos eso, reducir la deuda... ...en la medida de lo posible. Vale. La cuestión es que no se reducen demasiado. Eso me da bastante rabia, ¿eh? Claro, que tenemos 6 billones de deuda. Bueno, 6.000 billones de deuda. Es que no es poco, ¿eh? Que el armamento no acaba de bajar, ¿eh? El armamento vamos a tener que... ...que darles un poquito más de cariño al armamento. No es lo que quiero, pero bueno. Vale. Vale. Ya que no está siendo suficiente lo que estamos invirtiendo de armamento ahora mismo. De hecho, lo que vamos a hacer... ...no Garrison... ...vamos a reducir un poquito el problema. Reducimos el problema de armamento, pero no reducimos el problema de tal. El problema es que está aumentando porque no estamos pudiendo tener tanto. Entonces, mira, si aquí se vuelven a revelar, se tendrán que volver a revelar. Es lo que hay. Necesito... Vale, a ver... Muy justitos, vamos, muy justitos de dinero. Lo que pasa es que eso nos ha dado manpower, que nos ayudará a volver a reducir esto. Lo malo es que estamos arreglando a la economía a base de cargarnos la estabilidad. Momentos de crisis ahora mismo, ¿eh? Al absorber al Bulgaria. Sí, ya sé que no hay divisiones en entrenamiento, pero como comprenderás, tengo un problema más importante. Se llama rebelión. Vale, al menos el manpower ya lo estamos arreglando. Bien. Subimos otra vez los impuestos. Italia declara la guerra a Italia. Vale, Italia democrática contra Italia fascista. No voy a ayudar ni a uno ni a otro. Vale. Vale. Seguimos construyendo cositas. Ya hemos bajado de los 10 billones de deuda. Algo es algo. Subiremos un poquito más los impuestos. Tenemos poco manpower. Vale. Aquí se está empezando a reducir. Bien. Nada de reducir. Si perdemos manpower, perdemos panpower. Hemos dejado de mejorar las relaciones con China. Así que tal vez dejemos de importar armamento chino. Aunque ahora se está empezando a arreglar esto. En principio, en menos de un mes se estará arreglado. Vuelve a bajar aquí la rebelión donde ha vuelto a subir. Por desgracia aquí está subiendo. Vamos a hacer un poco más. ¿Cómo vas? Por cierto, Arcebayán. 24. Vale. Vas creciendo rápido. En cuanto esto se ponga bien, nos vamos a la siguiente región que va a ser esta. Porque esta está siendo alimentada por Sumi precisamente y por esta de aquí. Lo que pasa es que el manpower sigue bajando. Necesito bajar esta deuda. Bastantes frentes abiertos, la verdad. Al momento, pues muchas gracias, Romanía. No te voy a decir yo que no. Maldita deuda de Bulgaria ha llegado en el peor momento. Al hacer eso de Speedmaster, que siempre se me ha olvidado hacerlo, tendremos ahí unos cuantos agentes secretos para nosotros. Seguimos haciendo fábricas, que eso evidentemente nos va a hacer crecer económicamente. Vamos a subir un poquito más los impuestos y los dejamos al 40%. Vamos a subir un poquito más. Venga, esto lo arreglamos en nada, ¿vale? Venga, vamos a conseguirlo. Lo malo es que siga bajando el manpower. Es preocupante. Porque ya estamos en el quinto nivel, ¿no? Por lo menos, sí, en el quinto nivel y aún así tenemos mucha baja. El problema es que cada vez que lo subo gasta más de lo que me dice, pero bueno. Lo bajaremos, ¿eh? Lo bajaremos de nuevo porque si no... Aunque es que, claro, el manpower es que es tan necesario para el tema de la rebelión. Y liberaré tanto manpower una vez acabe con las rebeliones. No, 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 no. Es que tengo la economía muy débil. Hasta que no solucione el tema deuda, difícil. Venga, en cinco días tenemos otro agente secreto que repartiremos por Ucrania. No, 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 no. Bien. Por otro lado, seguimos sin tener... o sea, teniendo lecciones, así que deberíamos intentar suprimirlas. Lo que pasa es que estamos haciendo el... No, no puedo. Y a ti tampoco. Ok. Pues el momento es y seguiremos... quitándole autonomía a nuestros títeres. Ya que hemos acumulado un poquito de poder económico, aprovechamos. ¿Cómo va, por cierto, la influencia en España? Al 11%. En Azerbaiyán... al 37. Vamos a dejar de... cuanto llegue ese envío, dejamos de comprar armas a China. Ya no compramos armas. de nuevo agente a suprimir en odessa la rebelión lo bueno es que cuando reduces vas reduciendo del otro porque se como se retroalimentan ¿sabes? vale, ahora que tenemos el armamento en positivo vamos a empezar a hacer armamento de AK-12 para modernizar ya que tenemos mucho armamento pero viejo a ver si resiste la producción así hemos perdido ahora 200 de equipamiento al día pero bueno, en principio debería seguir yendo por buen camino aquí es 19% vale, Podolia sigue siendo el que nos trae esa rebelión vale, si, sigue creciendo el armamento bien el manpower también se mantiene ahora vamos a reducir todo a 41.000 venga vale, y vamos a dejar justo el capítulo por aquí hemos estabilizado un poquito más la economía o estamos consiguiéndolo a base de mucho esfuerzo estamos, bueno, un poquito pan de poder político pero no pasa nada y estamos reduciendo la rebelión a base de los agentes secretos al hacernos become spin master básicamente entonces nos está dando eso más agentes secretos y esos agentes secretos los estamos utilizando para reducir esa rebelión hemos aprendido mucho de las rebeliones y está funcionando lo que estamos haciendo seguimos influenciando como no a Azerbaiyán y a España y como no nos vemos en el siguiente vídeo vale, espero que hayáis disfrutado que le deis un buen like y que os suscribáis y activéis la campanita nos vemos en el siguiente vídeo adiós